Por la forma en que te andas portando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que de plano me digas Que papeles en pelo contigo Si tanteas que te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Tuve muchas que así me lo hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve el agua de fierro Nada más una vez las extraño Y después miré el nombre de acuerdo Yo contigo soñaba otra cosa Estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Traspiré la cortada La misma tijera Yo te olvido sin que antes me tocas Y jamás voy a andarte rogando Y he sufrido y llorado por otras Pero a todos me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pido estás algo ganando Yo contigo soñaba otra cosa Estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortada la misma tijera No, 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 no